Marcó este fin de semana, fue que ustedes saben que en el estadio se celebró ese gran concierto de Juan Luis Guerra. Todo un ícono de la música dominicana, un hombre a quien todo dominicano tiene que rendirle homenaje por el valor que le ha dado el país. Y lo ha ido poniendo en alto a nivel del mundo, a nivel del mundo. Juan Luis Guerra es irrepetible. Juan Luis Guerra es Juan Luis Guerra. Y pues se ve como un poquito así, no sé ni como realmente qué palabra utilizar. Porque realmente, no sé, me quedaré con vergonzoso que se utilice un concierto como este, que nada que ver con asuntos políticos. Nada que ver. Y aprovechen para llenarlo de asuntos políticos, de insignia política, como sucedió aquí, donde con los drones, pues marcaron tanto el dedito del PRM, como las letras del PRM, y pues en alusión a Dios Astacio. Que ahora resulta que él no tenía la menor idea de que eso iba a pasar, ¿eh? ¿Se lo creemos? ¿Se lo creemos? Paliza realmente también se desliga por completo. Dice que eso no tuvo nada que ver con el partido, que el partido no se hace responsable de eso que sucedió ahí. O sea, ahora nadie es responsable. Pero por ahí anda una carta del permiso que ellos solicitaron para poder hacer esto aquí en esta fiesta. Eso realmente, como que verdad, como que desesperación o qué. Porque ese concierto no tenía nada que ver con asuntos políticos, ¿eh? Creo que eso es una falta de respeto a Juan Luis Guerra, y una falta de respeto a todas las personas que pagaron su entrada para ir a disfrutar de Juan Luis Guerra, no un espectáculo político, ¿eh? A disfrutar de Juan Luis fue que fueron todas esas personas que abarrotaron el estadio. Así que vamos a ser un poquito más serios, ¿eh? Vamos a ser un poquito más serios. Gracias.